Con gran cariño, con gran orgullo Yo le dedico esta mi canción A San Felipe, pueblo querido Y a que lo llevo en mi corazón Jamás me olvido de mi patrona Y a que nos brinda su bendición Mi Virgencita es Santa Catalina Madre de nosotros y que nos quiere mucho Y yo le pido que siempre nos guarde Y que nos siga dando su gran bendición Su paraíso produce caña Se cosecha el hule y se vende el chicharrón Sus cafetales y sus bananos Son por su clima de calidad Su hermoso parque, su bello kiosco Y que en noviembre se adorna más Con sus mujeres y hombres laboriosos Que bello es San Felipe, mi lindo paraíso Jamás me olvido de mi pueblo querido Y si un día de morirme Que sea en San Felipe Con gran cariño, con gran orgullo Yo le dedico esta mi canción A San Felipe, pueblo querido Y a que lo llevo en mi corazón Jamás me olvido de mi patrona Y a que nos brinda su bendición Mi virgencita es Santa Catalina Madre de nosotros y que nos quiere mucho Y yo le pido que siempre nos guarde Y que nos siga dando su gran bendición Su paraíso produce caña Se cosecha el hule y se vende el chicharrón Sus cafetales y sus bananos Son por su clima de calidad Su hermoso parque, su bello kiosco Y que en noviembre se adorna más Con sus mujeres y hombres laboriosos Que bello es San Felipe, mi lindo paraíso Jamás me olvido de mi pueblo querido Y si un día de morirme Que sea en San Felipe La Superchiva Corporación Bestiva ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.